Y los argentinos se burlaron de Jerry Mina cuando fue a patear el penal. En este video les traigo dos videos importantes para que conozcan el contexto. El primero a continuación es la conversación que tuvo Jerry cuando fue a patear el penal con el arquero Emiliano Martínez. Y este conflicto surgió porque en el partido hubo bastantes encuentros, bastantes roces, conflictos inclusive entre Jerry Mina con la autora Martínez. Ya se conocía que Jerry siempre llega sonriendo y después de marcar el penal baila, lo vimos con el Barcelona, lo vimos en una tanda de penales con Chile y en la pasada tanda de penales también lo habíamos visto con Uruguay. Y es por eso que a los argentinos no les gusta o no les llama la atención que celebren o que lleguen sonriendo tipo cancheros a patear el penal. Y por eso se burlaron del futbolista colombiano. Pero no fue el único, también fue Leo Messi. Pero antes quiero invitarlos a ustedes a que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan todo el contenido. Pero vamos a mostrarles el video a continuación porque Messi le dice baila ahora. Ahora, miren la continuación. Ahí vemos al argentino, cómo se burla del colombiano, cómo celebra la atajada de Emiliano Martínez que fue el mismo lado que pateó en el penal hacia Uruguay. Esta vez lo atajó Emiliano Martínez. Pero quiero que ustedes nos comenten, ¿están de acuerdo con la burla de los argentinos? O a lo mejor los argentinos también le pueden jugar una mala pasada en la final que enfrentarán a Brasil. Si les gustó el video los invito nuevamente a que se suscriban, denle y compartan el video. Activen la campanita de notificaciones y nos vemos con más noticias. Más de todo, Copa América. Yo les dije, aquí en J3 Deportes. Chao, chao.